Por causa justificada... Las ocho asambleas municipales de Cienfuegos se constituyeron en colegios. Es la segunda ocasión desde 2020 en que se eligen en Cuba los cargos de gobernador y vicegobernador. En la ciudad capital fueron invitados especiales los diputados Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido y la integrante de esa organización política y primera secretaria en la provincia, Maridé Fernández López. Designado por el Consejo de Estado, el diputado Lázaro Alejandro Romero Álvarez fundamentó las propuestas del presidente de la República, cuyas biografías conocieron con antelación los 506 delegados mandatados por la Ley 127 como electores. Una larga trayectoria como cuadro en varias entidades y resultados en la gestión de gobierno desde 2020 avaló a Alexandre Corona Quintero para ser ratificado. También la actual vicegobernadora Yolexi Rodríguez Armada fue propuesta por sus altas competencias profesionales, valores humanos y un desempeño notable. Cargos administrativos que se deciden por el voto directo y secreto de los delegados a las asambleas y cuyo cómputo final hará el Consejo Electoral de la provincia. Ismari Barcia, Notisur.